Recordar el 11 de septiembre es sinónimo para un hito en donde un grupo de poder derrumbó por sorpresa el poder popular que muchos chilenos y latinos anhelaban. A 42 años del hecho, decenas de organizaciones sociales marcharon desde Plaza Perú para recordar por las arterias del Centro de Concepción, haciendo ver a los transeúntes que el sentido de olvido no está aún presente en la memoria colectiva. Las encabezadas en la actividad fueron decenas de mujeres prisioneras y sus familiares, quienes se reivindicaron la búsqueda de verdad y reparación integral debido a las torturas y abusos contra ellas cometidas en dictadura. A nuestras mujeres que sufrieron la tortura, la muerte, que desaparecieron solamente por luchar y por soñar con un Chile mejor. Hoy día todo nuestro reconocimiento y toda nuestra lucha va en pos de continuar la senda de aquellos como Salvador Allende, como muchas mujeres como María Galindo, que vieron su vida para que Chile fuera distinto, no el Chile de hoy. Un Chile justo, con salud para todos, con pensiones dignas, con trabajo, con dignidad. ¡Arriba a los que luchan! El avance hacia Avenida O'Higgins fue interrumpido por fuerzas especiales, lo que causó hoy la molestia de algunos manifestantes. Pero a diferencia del año pasado, en donde este tipo de problemas trajo represión, la mayoría de los adherentes a la marcha se trasladaron a las afueras de la Catedral para dar inicio a la solemne velatón en memoria de los detenidos desaparecidos de la zona entre los años 1973 al 89. ¿Qué pasó con respecto a la problemática de la marcha por el Centro Conce? Bueno, como todos los años, nos frenaron y nos dejaron salir a marchar. Pero nosotros nos convocamos individualmente y llegamos a los tribunales y de ahí nos tomamos la carro, lleva a Rosarana y luchamos hacia acá, a la Catedral, para hacer la velatón. Es que esto algún día tenía que pasar. Nosotros no podemos quedar en la inmunidad. Necesitamos justicia. Necesitamos que los culpables paguen por lo que hicieron. No puede ser que ellos tengan sueldos millonarios y los pobres que están torturados, que son los sobrevivientes de una época de lucha, estén en la miseria. Apenas estaba por iniciar la velatón, en la esquina de Caupolicán con O'Higgins, hicieron manifestar el repudio al mal manejo del gobierno de Bachelet, con la quema de dos muñecos. La coordinadora Nelson Quintiao hizo la siguiente proclama pública. Nosotros queremos manifestar a través de este acto simbólico nuestro repudio a este régimen político instaurado hace 42 años en nuestro país. Nosotros establecemos que no vemos ninguna, creemos que existe una total continuidad entre el régimen que nos gobierna hoy día y la dictadura militar. Creemos que hoy día también estamos viviendo bajo una dictadura, la dictadura del capital, la dictadura de los poderosos, la dictadura de los ricos, quienes no trepidan en disparar contra los mejores hombres y mujeres de nuestro pueblo para defender sus intereses. Hoy día manifestamos nuestra decisión inclaudicable de avanzar, avanzar en dignidad, en organización, para construir un futuro mejor para nuestros hijos. Hoy día los trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pobladores de nuestra patria, tenemos que prepararnos para conducir los destinos de nuestro país. Arriba compañeros, arriba con la opción revolucionaria, hasta la victoria, siempre. ¡Gracias! 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 que tras la partida de Roberto Cossack, el Schindler chileno, marcó el inicio de la velatón por donde es común cada 11 de septiembre plantar en las aceras una vela encendida con el fin de mantener la memoria viva. Algunas organizaciones compartieron la necesidad de seguir luchando en la recuperación de los derechos sociales que fueron robados. En el 11 de septiembre se rompió la legalidad en Chile. Un presidente constitucionalmente elegido en la legalidad fue derrocado por la fuerza reaccionaria de la historia. Por eso queremos monajear a Salvador Allende, el presidente chileno por excelencia. El pueblo chileno, el pueblo que se ha congregado aquí afuera de la catedral no descansará hasta que haya verdad y justicia, que los culpables, delincuentes, respondan por su acto terrorista. A las compañeras que fueron torturadas, a las compañeras que vivieron represión política, que vivieron violencia sexual en esta región, nosotros queremos visibilizarla porque, en general, las mujeres pasamos siempre a segundo plano. Y además queremos recuperar la historia y la memoria, no solamente de las mujeres víctimas, sino de las mujeres que resistieron a todo lo que fue la dictadura y que fueron muchas mujeres que buscaron diversas alternativas, las diversas estrategias para luchar en contra de la dictadura. A todos los compañeros que estuvieron con nosotros aquí en la huelga de hambre de la catedral organizada por el Price de Concepción. Muchas gracias, compañeros. Son ustedes quienes hicieron posible que esta lucha rompiera el cerco comunicacional que aquí en Concepción y el Chile entero se vive. No seron los expresos políticos sobrevivientes de esta dictadura. No tenemos compromiso. No estamos atados a ningún sistema corrupto. Y es justo a la vez que hagamos de acá un llamado a las fuerzas armadas, a carabineros, y decirles, señores, ustedes son un pueblo igual que nosotros, son humillados, son explotados, no dispares contra tu pueblo. Y necesitamos reparaciones y verdad y justicia. Que se castigue a todos los culpables de esa humanidad. No puede ser que tengan a los asesinos de este país en cárceles de lujo y ganando millonarios pensiones, pensiones, mientras que nosotros vinimos en la miseria con 120 a 160 mil pesos por la ley Vale. Y el gobierno no quiere dar una justa reparación. Y hoy nos da una enorme de un millón de pesos y para las mujeres, 600 mil. Y no quieren reconocer que las mujeres fueron las principales víctimas de la dictadura militar. Sí, señores, porque mientras nosotros estábamos en los campos de concentración, siendo torturados, nuestras familias estaban en sus casas muertas de hambre porque no había un jefe de hogar y porque la mujer tenía que salir a la calle a trabajar y dejar a los hijos abandonados para traer un pan. Cuando el acto estaba por terminar, la acción del guanaco empañó la actividad, siendo resistida de forma pacífica, quienes permanecían a las fueras de la catedral. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me haces berlar, porque seama el corriente, coborando a la vida, un rico que sea mostrante, desde mi pse, para toda esa agricultura lays ¡Morren! ¡Morren! ¡Sin saqueo! ¡Sin ruta! ¡Morren! ¡Morren! Finalmente, la velatón concluyó de forma pacífica, como parte de las decenas de actividades y acciones acontecidas por el 11 de septiembre en Concepción. Curiosamente, al cierre de la cobertura, fue muerto en Santiago Marcelo Moren Brito, considerado el brazo de derecho del director de la DINA, Mamo Conteredas, y a su vez parte del asesinato de Miguel Enríquez en 1974 e integrante de la cabaravana de la muerte. El criminal, conocido como El Ronco, estaba pagando por sus fechorías 300 años de cárcel.